El 2002, yo le digo a Gato, llorando, ay no se apure, que cuando yo esté ahí, ahí nosotros nos vamos a perder, porque yo entendía la cosa de juego, yo no sabía, o sea, lo que se hacía por atrás, por afuera, yo nada más veía que uno tenía que hacer para jugar. Mete pelota. Y todos los otros fundamentos del juego para ganar un partido exacto. Y después vengo yo, y estamos llorando en el camerino ahí, un grupo de gente, y yo digo, wow, wow, 2003 llega, y en el 2003, ya ahí, ya a mí me pueden decir, tú puedes jugar aunque sea 10 minutos, tranquilo, y ya yo estaba muy bien. Recuerdo que los dos novaticos éramos, eh, Paul y yo, pero Andy ese año no estaba en el equipo, porque se había ido para una universidad en Texas, para un colegio, un colegio, creo que era, algo así. Muchacho, y después de ahí en el 2003, eh, perdimos una semifinal del Chola, que tenía a Michael Martínez muy bien, a, que Chola ganó ese año, o Cari Lende, porque yo la ganó ese año. Y, ya después de ese año yo vengo preparándome, y ya en el 2004, en verdad, ya yo tengo mis puntillazos. Me dicen, tú tienes que jugar, tú tienes que jugar. Y Gato, confiaba mucho en mí, por el trabajo que yo venía haciendo, y, y, o sea, habíamos jugadores que sí tenían una posición, algo claro, pero la juventud, y yo hacía las cosas bien, con seriedad, tú me entiendes, respetándolo a toditos, y guiándome de lo que ellos eran, del talento de todos ellos, de todos mis compañeros. Y en el 2004, fue nuestro primer torneo, que ganábamos, y yo hice un excelente papel ahí, yo tuve muy buen promedio, en poco tiempo en cancha, una efectividad excelente, porque yo no hacía mucho intento, pero, los intentos que yo tenía eran efectivos, yo cogía al mejor jugador del otro equipo, y entraba a defender, con ese error de defender, para poder tener minutos, porque allá había un tipo que, ya tenían una experiencia, y sabían cómo meter la bola, ¿no? El miedo escénico, no lo, no lo tenían, ya lo habían, ya ellos lo tenían, pero yo todavía, podía, cometer errores de novato, tú me entiendes, que nada más la experiencia, y el tiempo, iba a decir, si yo, iba a tener una, una seguridad, y no fue muy bien ese año. Excelente. Ahora que tú mencionas ese tema, llega la primera corona de Quisqueya, sigue la historia de Juan Pablo, ¿qué representa Pedro Maldonado en la carrera de Juan Pablo Montaz? Porque vemos que, en ese momento, fue como quien, al final, confía en él, y le da toda la oportunidad. No, sí, porque, oye, primero, como te conté, desde el 2001 al 2004, o sea, es un proceso de, 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 de aprendizaje, tú me entiendes, de, de, de dolor, de que tú estás sufriendo, y yo le digo una palabra, siempre digo que la palabra tiene poder, en términos espirituales y terrenal, tú me entiendes, y circular, porque yo le dije a él y Andy William, se lo dije una vez en la cancha en Quisqueya, a Gato yo le dije ahí, ese año que perdimos 2001, yo le dije, no se apure, no llore, que cuando yo, porque él tiene una ilusión de ganar con su club, yo le dije, cuando yo esté ahí, tú se lo puedes preguntar un día, yo le dije, cuando yo esté ahí, nosotros vamos a ganar, usted verá, así mismo llorando, yo le dije, yo le dije, no se apure, cuando yo esté ahí, vamos a ganar, y Andy William, antes del 2004, yo le dije a él, antes del IC, del viaje que vino, yo le dije, yo creo que él fue para uno juego en Japón, en el 2000, o 2001, cuando él fue para, no, 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 cuando él fue para Japón, fue una selección juvenil, y yo le dije, cuando uno para atrás en la cancha, tirando ahí, nosotros siempre nos poníamos a relajar en la cancha, y que ella dije, 3, 2, 1, y tirando la bola, yo le dije, no se apure, que cuando estemos juntos, tú y yo vamos a ganar ahí, yo sé cómo son esa gente, wow, increíble, y pero para no desviarme de la pregunta que me dijiste, para mí Pedro Maldonado, en lo personal, yo creo que no es tan solo para mí, sino para el pueblo de la Romana, es un honor, tú me entiendes, tener una persona, como Pedro Maldonado, en el deporte, del baloncesto, que hayan pasado tantas manos jugadores que lo han forjado, que siempre le da un potillazo, un toque, a los jugadores de la Romana, y entender de qué, para mí él es como un padre, tú me entiendes, en los baloncesto, y fuera de la cancha también, lo ha sido, porque tú no vas a pensar en 10 años como tú pensabas ahora, tú me entiendes, la experiencia te va dando el honor de tú decir, bueno, yo tengo a esta persona, que es bien buena conmigo, y dedica su tiempo, sin nada a cambio, tú me entiendes, yo creo que la satisfacción que Gato se lleva es cuando tú ves un muchacho que pasaron por su mano, como hoy en día tener una carrera como lo ha sido Moisés Michel, Alexis Monta, Félix Suárez, un grupo de jugadores, Chavo, el Ben Polanco, que aunque son descendientes de otro club, siempre han pasado por la mano de él, ¿tú me entiendes? Sí, claro, ha sido un tremendo entrenador, y forjador de jugadores, entonces, Pablo, luego de ahí, de 2005, llega la primera corona de Quisqueya, y que ella vuelve a ganar en el 2005, 2004 y 2005 ganamos, sí, exactamente, 2004 y 2005, tú estuviste ahí en el 2005 también, ¿verdad? Entonces, en el 2007, vuelve a ganar Quisqueya, pero eso tiene un matiz especial para ti, porque tú fuiste MVP en la final. Yo fui MVP también en la del 2005, ¿o sea qué? Contra el Chola, sí. Ok, excelente. Pero, para mí, ¿cómo te digo? El tú, tener un triunfo, te quita un poco de peso, pero te enseña a que cuando llegue ese momento, tú tienes que tratar de darlo todo, ¿tú me entiendes? Cuando llegue el momento del torneo, porque tú tienes que esperar un año, para tú poder sacarte eso de tu mente, de que tú perdiste, ¿tú me entiendes? De que tú no lo pudiste lograr en lo que es realidad, por lo que tú trabajaste. Y yo creo que esa del 2007 también fue buena, porque nos sacó de venir de ganar dos títulos corridos, perdí en el 2006, en una semifinal, y vení en el 2007, diciéndole que no es tan solo tú ganar, tú me entiendes, ni caer, sino volverte a levantar, y es como te digo, cada vez que uno entra a la cancha, uno trata de tratar de hacer el trabajo para salir, airoso, para que los llaves de Dios. Entonces, de las diez coronas que tiene Quisqueya, tú has estado en muchas de ellas, yo creo que por lo menos en nueve o ocho, ¿tú has estado ahí, de esas coronas? Yo he estado en todas, todas las que tiene el tuyo, he estado, por la gloria, por la gracia y honra de Dios, he estado ahí por la misericordia. Bueno, hacer pareja con Andy Williams y Paul Ramírez, una etapa para muchos sensacional, de este club Quisqueya, que ha sido algo trascendental para que Quisqueya pueda lograr esas diez coronas, que tan especial es para ti, jugar con ellos en cancha, estar con ellos, y tú mirar hacia atrás y ver los logros que ustedes juntos han logrado y le han dado a este club. Bueno, yo creo que a nivel de la romana, tú me entiendes, local, de nuestra ciudad, yo creo que también a nivel nacional, hay clubes que pueden tener diez o más victorias, diez o más campeonatos, tú me entiendes, pero tú tenés la dicha de casi siempre verte con unos compañeros fijos, que tú sabes que tú vas a hacer un trabajo. Ya nosotros tenemos una química, tú entiendes, de juego, y eso es bien bonito. ¿Tú sabes por qué? Porque en realidad es difícil cuando tú conectas, cuando tú te encuentras con jugadores que son estables en una liga, con mucho talento, pero tú haces la concordancia, que no se veía nada de las frustraciones, porque nosotros pasamos, el equipo Quisque ya siempre ha tenido talento de sobra. Tú me entiendes, jugadores de sobra, en el sentido, pero ya salimos de un mito en el cual todo el mundo decía, no, ese equipo son Plumú, no ganan, ese equipo son estos, y todavía tú ganas dos campeonatos, la gente todavía no queda conforme. Entonces, yo te lo digo ahora, uno de los secretos que yo le decía siempre a Andy y a Paul, mayormente, porque siempre tuvimos muchísimos jugadores más buenos al lado, Pauco, Omar Solano, Ángelvin Peña, Ramón Ruiz, tuvo en dos campeonatos con nosotros, 2004 y 2007. ¿Sí me entiendes? Siempre es bueno recalcar que no solo la figura de Andy, de Paul y Juan Pablo, sino que también hemos estado con jugadores que han hecho su trabajo. Nosotros hemos complementado eso, porque, es como te dije, Quique ya, había un pasado, de que siempre teníamos el talento, no teníamos el grupo A, no, porque el money, el A, no, porque fue que el refuerzo, ah, no, porque fue que... Siempre había A, no. Pero en realidad, esa época la dominaron, era, esos años atrás, la dominaron Chola y Sabica, ¿tú me entiendes? Y yo creo que, que tú tienes, debemos de entender lo que son las etapas. Tú puedes perder y ganar, pero en las etapas de que nosotros ya subimos y retomamos de nuestro primer campeonato hasta ahora, ha habido un poco de inconsistencia, porque sería tan poco aburrido ganar cinco torneos en línea o diez, porque, ¿tú me entiendes? Sí. Dice, dice de que el nivel está bajo, pero muchas veces de los torneos que, que Quique ya no ha sido campeón, muchas veces en alguno, en alguno yo no he estado, yo perdí una final de 2009, la única que yo he perdido, tú me entiendes, con mi club, contra San Martín de Porres, y era porque me rompí una fibra de la pierna, en la semifical contra Juan Pablo Duarte, no estaba el cien por ciento. No es que por eso San Martín no ganó, sino que no estaba el cien por ciento. ¿Qué entiendes? Sí. Yo te decía que es un provecho tener esos dos jugadores que se han pasado sacrificio ahí en el club, independientemente son figuras de nuestro club, en la cual ha soportado, tú me entiendes, la crítica, la esto, aquello, y se mantenieron por lo menos en una etapa de nuestro campeonato, de nuestro logro, que siempre han estado ahí, y yo creo que Paul tiene alrededor de ocho con nosotros. Sí, y Andy ha tenido... Como grupo, que estén los tres, ocho, juntos. Exacto, y Andy, y yo tenemos los diez juntos. Guau, excelente, un tridente sumamente exitoso, que va a quedar en la romana, y también yo diría que a nivel nacional, como tú mencionabas. Tú respondiendo a esa pregunta, tú decías que Quiqueya siempre ha tenido talento, pero ¿qué opina Juan Pablo sobre esos clubes? Quizás en estos momentos no están trabajando o no están produciendo ese talento. ¿Qué pasa? ¿Qué entiende Juan Pablo Montaz que deben mejorar esos clubes? Y a veces se quedan rezagados, no trabajan, y entonces se quedan así, no hay talento. ¿Qué te opinas? Bueno, yo te voy a decir algo, la falta de reconocimiento... ...y de tu... Digo la falta de reconocimiento, hace que quizás una etapa que un club tuvo éxito, porque tú no puedes mirar un club exitoso nada más porque un día gane superior, ¿tú me entiendes? A ver, porque gane el torneo superior. Un club es el torneo máximo, es el nivel máximo, pero un club exitoso también se cuenta cuando desde su categoría menores viene enseñando un trabajo, ¿tú me entiendes? Y yo creo que hay mucha gente que se han desconectado y se han desanimado porque al balonceto han entrado a los clubes han entrado personas que ya no tienen ese amor por enseñar, por dedicar un tiempo y estar ahí, ¿tú me entiendes? Que ya cualquiera que dedique un tiempo ahí debe ser merecedor de una paga porque es un trabajo, ¿tú me entiendes? Y también te lo digo porque el amor se ha perdido ahí en esa parte. Yo sé que como tú no va a haber dos, ni como yo, ni como aquel, ¿tú me entiendes? Pueden haber gente similares que quieran hacer las cosas, tomar los inicios, pero los clubes también por la falta de reconocimiento han perdido eso porque cuando llega una directiva nueva a un club, tú no puedes olvidar que por ese club, como en el mío, en mi caso, pasaron gente que yo te mencioné, ¿quiénes tomaron los inicios para hacer eso en el club? Como si yo te digo de la historia de mi club, tú le preguntas a muchos jugadores y no saben de la historia de Quiqueya, no saben, y yo sé de Quiqueya, un ejemplo, como quienes estuvieron ahí, quienes forjaron ese club, cómo fue, y son gente que tú lo ves como fanático, y tú no sabes que ellos tienen un valor en ese club, que quizás yo me estoy llevando un galardón, pero el galardón que yo me llevo como a nivel superior, ellos son los que han tenido, el crédito yo se lo doy a ellos en realidad, porque como la que yo te mencioné, a nivel superior, que tuvieron mucho talento, perdimos finales buenas, una vez en el 94 Quiqueya fue una final que decía un grillo, un gato se come un grillo, y fue que el grillo Valga llegó a jugar con el Chola. Y desde que llegó Grillo, no ganó más Quiqueya. O sea, una diferencia grande, pero Quiqueya, esa gente que sufrieron, que jugaban, son los merecedores de este galardón que uno tiene ahora, tú me entiendes, yo le doy ese premio a ellos, y lo reconozco porque sin ellos el club no hubiese existido, si yo no hubiese visto lo que pasó antes, yo no puedo pensar en que yo tengo todo el crédito, yo soy fulano, yo soy quien me llevo toda la honra. Ahora, tú me entiendes, ahora te voy a decir algo como te decía, a los clubes no reconocer quiénes tuvieron en sus antepasados, que cada quien hace vida personal y eso se respeta, tú me entiendes. Pero si tú reconoces que Julio Cabrera salió del club Ramón Marrero Ariti, y que lo dio todo, y que todavía puede aportar para el club, tú siempre le vas a tener el respeto y el lugar de que esa persona debe estar ahí. Ahora, si tu mismo club no retoma ese reconocimiento para ayuda, ¿quién va a forjar? O el que suba no va a subir respetando quienes tuvieron, tú me entiendes. Y decir, oh, ¿quién me está dando práctica fulano de tal? Porque el ser humano es con la vista que reconoce, viendo que ellos tienen que decir, ay, sí, es verdad, el tipo es. El otro día, perdón que te interrumpa, el otro día Ramón Tejeda subió una cuanta foto y comenzaron a hablar, y me llamó mucho la atención un comentario que hizo Federico Báez. Federico Báez dice que... Que ellos tuvieron, exacto, gente en municipio, que no pueden estar fuera del baloncete, en ninguna índole. ¿Tú me entiendes? Porque era cuando el superior se hacía, que no era mi tiempo, pero ya yo conozco la historia, era cuando el superior se hacía en la municipio. Y él dice que tuvo un presupuesto de nueve mil quinientos pesos para hacer un torneo superior. Y eso fue el primer torneo superior que se hizo en la romana cuando pegaron el polideportivo. ¿Tú me entiendes? Entonces ahora hay mucho presupuesto, pero la gente quiere llevar un equipo superior donde no tiene la calidad de jugadores, pero quieren presentar que tienen que tener ayuda y un presupuesto alto donde tú no tienes un jugador que se merece una paga de una calidad por su trayectoria. ¿Tú me entiendes? Por el respeto que alcance. Ah, no. Ahora hay personales que quieren llevar los equipos para lucrarse, para obtener un ejercicio económico y no para trabajarlo en el club. ¿Tú me entiendes? El desarrollo de los jóvenes y del baloncete de la ciudad de la Romana. Claro, claro. Juan Pablo, ¿qué jugador tú seguías en esos tiempos de aquí, del básquet local? ¿Qué jugador tú decías, wow, yo me gustaría ser como él o decía por lo menos, o te gustaba su juego, o te gustaba ir a verlo, ¿qué jugador tú seguías aquí? Yo escuchaba el torneo superior por la radio cuando niño y también las veces que lo pasaban yo lo podía sintonizar y a veces que me dejaban ir al polio o me llevaban. Yo siempre escuché en verdad la figura de Julio Cabrera y Cufa Santana. ¿Tú me entiendes? Esa voz, esa voz siempre. Cuando la tenía ahí y uno veía la calidad de juego. Pero cuando niño, tú puedes oír, pero tú no te enfocas tanto a ver detalle, ya con una edad más avanzada, ¿tú me entiendes? Había muchos jugadores, bueno. Pero en verdad, en verdad, había un jugador que yo decía, wow, que ese tipo lo aceptó. Ay, qué, era Julio Cabrera, en verdad, yo decía, wow. Pero después que ya yo vi jugadores como Rafael Felo Suárez, Luis Polanco, Guáscar González, Ramón Cuello, Esteban Cep, de jugadores que yo vi, que me enfocado, que duraron un tiempo, yo veía, yo decía, wow, esos tipos juegan bien. De Igueral había un jugador que le decían el cangre, que era bien atlético. Y tenía, Igueral también tenía jugadores para esa época. Pero yo siempre como muchachito así, me conecté porque yo iba para la práctica del chola siempre, atrás con mi hermano y de Quiqueya. Y yo llegué a conectar con refuerzos como Seth Marshall, como Tyron David, Brian Whedon. Ya esos refuerzos así, para ese tiempo, pero no fue el de Quique. ¿Qué representa o qué ha representado la carrera de Juan Pablo Montaz, su hermano Alexis Montaz? Yo te dije al inicio de la conversación, para mí él fue uno de los que me, de los que me impulsó, tú me entiendes, porque yo decía, wow, en la casa. ¿Cuándo tú lo veías? Ya, ya y eso. Ya, che, yo me motivaba y yo decía, wow. ¿Cuándo tú vas, cuando ustedes juegan en contra, qué te viene a la mente, qué tú piensas? No, iba a competir, iba a competir y respetarlo, pero el juego es un juego caliente, tú me entiendes. Tú haces jugadas que la gente puede decir, wow, ni por qué su hermano, tú le das un faúl, pero al final del día eso no pasa nada. Lo que quisiera es tenerlo de compañero, pero no ha tocado la, lo he tenido, pero no ha tocado la lucha en el superior, tú me entiendes. Sí, sí entiendo. ¿La final o el campeonato más especial para Juan Pablo en el Barque Superior? Hola. ¿Qué pasa a él? O si no tiene una, puede mencionar dos, pero para ti una de ellas. La más especial para ti, que tú digas cómo es el campeonato. ¿El hombre? El final, ¿cómo dice? Fue profundo el hombre. Bueno, yo creo que, yo creo, te voy a decir la verdad, para mí, hubo una que me marcó, porque yo estuve a punto de, 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 ya no volví a jugar, todo lo que pienso. Y Dios, para Dios no hay, de que, imposible, o sea, pasó una diocidencia, no de que una consigencia. Ok. Yo, cuando, después del 2000, después del año que nos suspendieron, ese año, nosotros teníamos un carril que podíamos ganar, ese año creo que fue 2014, 2013. Sí, en el 2014, sí, no, 2014, en la semifinal contraichora, sí. Exacto. Y ahí, ¿qué pasa? Antes de eso, 2013, mi hermana falleció y yo ese año vine a Estados Unidos, esos años ya había venido a Estados Unidos. Sí, sí, y pasaron cosas y ya yo estaba como yendo, viniendo, así, pero no tan pendiente a eso. Ya, yo como que perdí un poco el enfoque y el amor, ¿cómo entiendes? A mí, por cosas de la vida, en el 2017, fallece mi papá y mi hermano me llama. Y yo voy para allá, pero ya el terreno había comenzado y voy con la misión de ir a tener apoyo familiar, tú me entiendes, entre nosotros. Y el terreno superior ya había comenzado y yo fui a una práctica, pero mentalmente yo me estoy figurando y pensando y digo, guau, yo tengo un tiempo sin jugar aquí, como, ¿tú crees que se iba a perder? Yo voy a probar hoy, si eso se perdió, o si yo voy a volver a jugar, tú me entiendes. Y o sea que tocó fondo ahí, Juan Pablo. Exacto, y yo estoy enseñado a lo que te dije, de la muerte de mi papá. Si yo vengo y voy a entrar al pueblo y miro, una práctica y saludo en China, pues me voy. Y Octavio cruza por mi casa, Octavio Rosario, para, cruza por mi casa y me dice, ¿cómo tú estás? Yo vine a darte el pésame, mi hermano, y lo primero porque me dice, yo no vengo a hablar de va que voy, yo vengo a darte el pésame. Pero Octavio es una de las personas que, él te llega con natural con lo que él es, ¿tú me entiendes? No hay alguien que dice que, tú vas a jugar, tú quieres jugar, vamos a tener una reunión, mamá. Porque son gente que tú te ves, te viste mucho tiempo ahí. Y él llegó y, y cuando él se fue, él me dijo, yo perdí a mi mamá y a mi hermano y esto. Y dijo que me ha dado apoyo, tranquilo, yo sé que es fuerte para ti. Y se fue con la cabeza para abajo y lloró. Y se fue y después me dice, y yo lo devolví de la esquina, ven acá, ven acá. Y eso fue un miércoles y había juego viernes. Y domingo yo le dije, a qué hora es práctica mañana. Y él le cambió el rostro cuando yo le hice esa pregunta. Y yo fui a la práctica, fui y el hermano, y él ese año. Y después dejó el equipo, no sé por qué. Y ahí yo llegué, pues, que era práctica y era juego viernes. Y yo le pedí, yo le pedí, yo le pedí, yo también mi uniforme. Y yo le pedí a mi casa, y él fue, yo llegué desde la banca, todo el mundo, bienvenido. O sea, todo el mundo mirándonos como, coño, va a jugar, igual. ¿Está bueno, te vas a dormir? Y jugué, y salí muy heroso, después tuve que venir a los dos días. Quédate en casa. Después de eso de juego, y llegué aquí un martes, y ya el miércoles me estaban rompiendo el teléfono. Que yo me vi muy bien, que yo pensaba que yo estaba fuera de forma, que yo esto, que por qué, yo me quedo jugando. Así, votó un poco. Tú sabes, dándome, como decimos, cotorra de, que ya uno se la sabe. Pero ya yo estaba, yo estaba convencido que iba a volver, aunque yo tenía mis prioridades familiares, tú me entiendes. Y volví, y gracias a Dios, las cosas salieron bien. El grupo se pudo compenetrar, le dije, a ellos que no dejaran que Paúl se fuera, que era una cosa importante también. Y a Andy, me hizo, trata de bienvenida, me dijo, coño, ahora sí. Tú me entiendes, y las cosas salieron bien. Yo, yo quito a quien tenía que guitar, y puse a quien tenía que poner, tú me entiendes. Claro, claro. Increíble, qué bien. Mucha gente menciona la final del 2012. ¿Qué tú tienes como experiencia? ¿Qué te dejó esa final? ¿Qué tú me puedes mencionar de esa final del año 2012 ante el Chola? Una final anerrida. Yo creo que esa ha sido una de las más competitivas que yo he estado. Bueno, las dos que yo jugué contra el Chola han sido competitivas, 2005 y 2012. Porque, aparte de que, tú sabes, los fanáticos se involucran, también hay un nivel de jugadores. ¿Tú me entiendes? Para ese tiempo había un nivel de jugadores. Estaba Rey, Juan Campuzano, Víctor Lí fue con ellos, Pancho. Un grupo de tres jugadores buenos que ellos tuvieron. Y nosotros, Alexis, mi hermano, estaba ahí también con ellos. Luigi, creo que el hermano y el de ellos, ese año. Y nosotros, yo te digo, a mí lo que me gusta es competir y a nosotros no fue bien. En estos días, Marlon Martínez dijo que si él estaba en un equipo, que si él estaba en un equipo, oye lo que dijo Marlon, él te llevaría como refuerzo si le preguntaran a ti o a Mauri Filión. Pero él mencionó en parte de que contigo él se llevaba muy bien, que se compenetraba bien. Tener como compañero de equipo a Marlon, que ya se retiró, ¿qué fue para ti? ¿Qué significó y qué es tu opinión sobre él? Marlon Martínez, el Rey. El Rey. Marlon, me sentí cómodo, pero tengo algo que me dijo de él. Lo puro que era cuando tú, cuando las personas, tú sabes, porque uno se pasa a ver con muchos jugadores, que quizás tú juegas en contra, pero cuando tú sales a reforzarla a nivel nacional, como yo lo hice, tú siempre te encuentras con jugadores que tú, de tu posición, que tú también quieres ganar ese torneo ahí, o que ya ellos tienen una historia ahí, tú me entiendes, y tú vas a competir. Y él, estuvimos en Santiago Rodríguez, después que ganamos en Quiqueya, estuvimos en Santiago Rodríguez y ganamos otro torneo. ¿Qué pasa? En San Cristóbal nos llama, el club Siro Pérez. Y ahí, estamos jugando, y en una final, a mí me fue un juego, yo estaba jugando excelente, lo doblado de la cancha, pero, fallé el tiro de ganas, doblado, tiré un fairway, doblado, porque quedaba un poco segundo, y fallé el tiro de ganas así. Y él, y él, un fanático comenzó a bocear, te voy a meter, te voy a meter buena mierda, que esto, hay que botarlo, que aquello. Pero la serie estábamos abajo, y vinimos, y la retomamos, y la pusimos arriba, y ellos empataron ese juego, con el tiro que yo fallé, de uno, y un fanático boceó, te voy a dar una puñalada, y que a mí, y yo me quedé, bueno, pero el tipo del mismo club, de nosotros, y está, el cojonado, que es esto, bro, y entro para el camerino, y yo digo, vea, acá hay como ustedes dejan entrar a la gente, así, entro para el camerino, a bocear, y a decirme, vaina, y Marlon está al lado de mí, y me está viendo, así, y me dice, tú eres frío, loco, Marlon me dice, tú eres frío, porque si un tipo me bocea eso, yo lo enfrento, y el tipo abrieron la rejilla, y él se metió y se coló, y me dijo, tú eres una mierda, y yo, ¿qué? Pero yo tengo afuera un primo, que es de San Cristóbal, de parte de padre, y tengo un par de, par de tipos ahí, que están de la espalda de uno, pero ya el tipo tiene una línea, que está muy cerca de mí, y Marlon se paró, y lo agarró por el cocote, y le dijo, mire, mamá, que si yo, ¿qué es usted? ¡Pam! Y le dijo, tú tienes que respetar, aquí es lo que estamos, muchachos, y después de ahí yo abrí los ojos y dije, ¿no? Con este tipo, ¿ya? Y, y era así mismo, si él, si, o sea, aparte de eso, demuestra, tú me entiendes, que no nada más de que de vaquebol, sino también fuera de la cancha, es una excelente persona, yo, me río muchísimo, hay mucho respeto, tú me entiendes, sobre todo, y, hemos compartido, porque jugamos este torneo, yo te dije, fuimos campeones, tuvimos la, la, la dicha de, 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 de compartir, incluso, yo fui una vez a Puerto Plata, y le gané un torneo a él, durísimo, en contra de su equipo, él en su prime, y todo el mundo, tú me entiendes. Guau, eso es increíble. Señores, entonces, eh, Juan Pablo, saludando a toda la gente que está por ahí, eh, por ahí te están saludando la gente, saludos para el primo, ese, Teto, que está por ahí, también para Carlos, Anderson, amigo Héctor, que está por ahí también. Excelente. Entonces, hoy es lo que vamos a hacer, tú sabes que en Instagram está tumbando los likes, entonces, vamos a cerrar este, y, reabrimos otro lado, además, para seguir conversando, ¿qué te parece? Claro, de acuerdo. Bueno, cuéntense la gente, quédense ahí mismito, o sea, eso es de una vez, arrancamos, y con el otro lado, o sea, con el otro lado, y saludos para Coronado, que está por ahí también. Juan Coronado. Hola. Sí, sí, ya, ya, mando su saludo. Vale, vale. Ok, venimos ahora entonces, señor. Un jugador que tú te sientas cómodo en la cancha, un jugador, y a la vez también, y un entrenador que tú te sientas, eh, bien con ellos ahí, trabajando. Bueno, yo creo que el entrenador es Pedro Marlonado, ¿me escucha? Sí, claro, claro, excelente. Claro, Pedro Marlonado, excelente, cómodo. Sí. Y un jugador que no te sientas comprometido, la opinión de JP. Un jugador que no me... No, que con el cual tú te sientas cómodo en jugando. Oh. Hay mucho, hay mucho, pero porque es que yo jugué mucho, tú me entiendes, es diferente, porque, por ejemplo, de la romana, así, es obvio que a veces tú puedas pensar, por ese jugador, es porque yo, tú me entiendes. Sí. Pero, específicamente, si no, yo, me adapto, tú me entiendes, o hago que se adapte. Está bien, está bien. No es así, es así. Juan Pablo, entonces, eh, muchas anécdotas en el mundo del baloncesto. Háblame de tu experiencia con los cañeros. En el campeonato del 2010, ¿qué ha significado eso en la carrera de Juan Pablo Montaz? Y jugar para el equipo de la romana. Oh, yo vengo de tener... Tú sabes que yo vine de seguir toda la selección ese año, 2010. Pero, no, por eso uno tiene, di, que esa gran, di, que ese gran alarde, tú decís, di, que, y ensalzarte, di, que yo soy. Yo lo que entiendo es que yo venía haciendo un trabajo a nivel nacional, espero, tú te piensas. Yo soy de los pocos jugadores que tienen, quizá, 30 torneos ganados. Eso yo te iba a decir, que, por lo menos de la romana, tú debes ser uno de los más ganadores. No, de la romana... ¿Y a nivel nacional? Pero a nivel nacional, yo estoy entre los primeros días que me han ganado torneos, a nivel nacional. Wow. No dije, no dije tres pa' tres, ni torneos, dije que, que yo fui a Campito, ahí va a ir así, Campito, ¿no? Torneos que siempre han sido mencionados, de sus épocas, ¿tú me entiendes? ¿En cuál torneo tú me puedes mencionar que ha ganado? Para no debiar, para no debiar, de lo de Cañera, ¿tú me entiendes? En el 2010, yo vine ese año y teníamos un excelente grupo. En estos días tú publicaste una foto. Yo creo que es el equipo más temible que ha habido a nivel nacional. ¿Por qué? Porque teníamos SAI. SAI, me refiero, un SAI internacional. O sea, jugadores con altura, versátil, atlético. Y un grupo que, yo creo que fue más por la gerencia. Que ese grupo no se mantuvo. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Tú entiendes que como grupo hubiesen podido ganar más campeonatos? Sí, porque hay jugadores que están en subprime, jugadores que, poquito, son jugadores que están a nivel nacional reforzando. Está de mayo mencionándote un ejemplo, Andy Wee, Reggie Charlie, Alexis Puntá, Edward Santana, Andy Wee, Camontri. Gustavo, 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 Gustavo Santana, Gustavo bonito estaba por ahí. ¿Tú me entiendes, jugadores que cuando, cuando los torneos, cuando no se gustaba el torneo de los cañeros, esos jugadores toditos estaban jugando a nivel nacional en todos los torneos, tu me entiendes? y era un grupo envidiable como te dije, yo creo que hubo falta de manejo técnico en cuanto a cancha también porque ese año nosotros ganamos porque toditos concordamos de que sabíamos que teníamos un buen grupo y había que quitarse tu me entiendes? ese ego porque recuerdo una semifinal contra los titanes que esa fuera final una semifinal contra los titanes que ellos nos pitaron más de once técnicas en el distrito porque ya veníamos de ganar un juego en Romana y fuimos a su casa y ganamos uno y nos tocó contra allá y ellos no querían perder en el primer partido ellos nos pitaron once técnicas muchachos a todo el mundo a Tabuche le invitaron técnicas ese día esa fue la final para la final si eso fue un campeonato bueno porque para mi es satisfactorio porque tu tienes jugadores que tu te enfrentas a nivel local de la ciudad con toditos ellos tu me entiendes? tu dices pero ya esta junto por una causa de llevar un nombre de esa franquicia cañero que fue generada por creo que por Aníbal Mercedes porque esa franquicia se abrió y tener un grupo así de la Romana el único que era de afuera era Edward Santani como que dice de allá y Morena pero después tu dices éramos de ahí pero los equipos cuando nos veían tocando el lingo nacional sabían que teníamos un grupo tu me entiendes? decían wow pero la gente es difícil y ya todo el mundo estaba ahí en su prime wow si no sin duda alguna un campeonato que será recordado históricamente por toda la afición romanense eh Juan Pablo cuando te cambian para los metros? la gente que pensó Juan Pablo? perdón perdón que te interrumpa en ese año la gente la figura de Maurice Carter fue buena la gente ha hablado y que pero tu tienes que reconocer tu me entiendes? porque a veces allá es como te dije con los ojos lo que son analistas bien bien analistas dicen a un jugador le esta yendo mejor porque el tiene un juego el tiene siempre ha tenido un juego de pro fabricarte de pro de nivel pro sabía meter la cómoda pero tu tenías unos jugadores que tenías una experiencia y que habia que gandearlos tu me entiendes? entonces ya a ti te hacen el juego mas fácil que el tenia mas habilidad porque duraba mas tiempo con el la bola pero entonces un factor que se le debe al grupo que tenia tu me entiendes? no? y que tambien habia jugadores que entendieron su rol en su momento verdad? si no se hizo se hizo el 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 trabajo tu me entiendes? porque de eso se trata pero es un grupo que yo no se como te digo que ese era la nomina que no le ha aguantado ay 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 entonces cuando te cambia para santiago que tu pensaste? te dijiste oh te sorprendiste que paso? no habia en ese año dos mil doce dos mil once tres perdon despues que habiamos ganado cañero tuvo tuvo un deficit porque habian jugadores no teniamos el mismo grupo pero era como quien dice el mismo grupo lo unico que habia que enfocarse si no fue la misma temporada no fue la misma temporada una temporada nueva pero tu tienes que pensar que que todavia tu tienes un grupo un nucleo bueno ahi de jugadores que estan enseñando yo te digo que intento la seleccion esta un grupo de jugadores buenos ahi todavia nativo yo creo que lo unico que habian cambiado yo creo que habia sido a Reyes para el 2011 creo primero que a todo el mundo y creo no estoy seguro que pasa? nosotros tu me escucha? si claro claro que pasa? nosotros tuvimos eh eh un un mal inicio ese año porque ellos se apoyaron de refuerzos que no tenian un nombre por arriba de uno yo creo que el grupo de nosotros ese grupo tu tienes que buscar unos refuerzos que te pone encima del nivel de los jugadores para que? porque ya nosotros lo tenemos demostrado a nivel nacional si tu me entiendes? yo creo que deben de decir no tenemos si le vamos a poner un refuerzo vamos a ponerle por mención un nombre eh eh vamos a ponerle a a Tracy McGrady jugadores que tengan un nivel un refuerzo a nivel nacional internacional pero a nosotros nos traian muchachitos de college y estaban iniciamos mal y le estan dando todos los minutos a ellos ignorando el trabajo que ya uno habia hecho el año siguiente y que a nivel nacional hay jugadores que si se tienen que adaptar como refuerzo porque tu le dan un tiempo y ellos se adaptan dos o tres juegos y yo los cogen de una vez hay otros que ya el background hablan de una vez de quienes son pues si son pero todavía teniamos un grupo bueno y ese año dos mil once yo veia que venia ya en decadencia porque era en lo economico que ellos manejaron muy porque a nivel de taquilleria ellos no se pueden quejar eso se revento el año dos mil diez el dos mil once cuando tu tienes un inicio asi tu sabes tu comienzas a tener dudas y hubo un pequeño una pequeña reunión y uno le dijo es que ustedes estan iniciando con jugadores que nadie lo conoce y ustedes le estan abriendo una puerta a alguien que no esta por encima del nivel de uno demostrado aqui en el patio tu me entiendes y tomar la decisión de entrarme al Quinteto otra vez a mi a Andy ese año yo me iba para la selección yo iba a jugar a mano de partido y si tu sabes que yo me voy sacame el mejor provecho tu me entiendes no di que el se va déjamelo usar y dale los minutos a este sacalo de mi que pasa comenzamos otra vez a jugar y ganamos tres juegos en linea ya ahi teniamos como comenzamos como con cuatro y cero se habian perdido cero y cuatro y despues ganamos tres lineas y jugue uno mas y en el otro ya yo me fui para la selección y en el dos mil doce Héctor me hace una llamada yo estoy en la capital jugando con San Lázaro y Héctor me hace una llamada cuando tu vas a venir entrenar yo le dije oh desde que ustedes den el pito que haya que entrenar pero yo estoy en la capital jugar yo estoy yo estoy ya tu sabes que esto ya se convierte en tu trabajo si desde hace tiempo entonces tu estas buscando tu sustento tu estas jugando en el distrito que pasa tu yo le dije eso y el me dijo ah pues esta bien tu me dices yo te aviso cuando cuando yo en el distrito tengo mi otro partido tuve una caida ahi me lastime la espalda y tenia tenia que cogerme unos dias y me cambiaron en el distrito pero yo me habian dicho que era por esos dias cuando yo viro para atras porque yo venia de ganar el dos mil once ahi con más meso cuando yo viro para atras para Romana ya Cañero comienza a entrenar porque tu vas estaba ahi con las riendas del mundo yo no sabia yo voy y me le presento y me dice eh yo hablo contigo después y me llaman de la capital otra vez que como me siento que si puedo volver yo le dije que soy mejor que yo voy y el me llamo no mira nosotros te vamos a dar eh te vamos a dar creo que el me dio como alguno no recuerdo exactamente pero una cantidad muy baja de lo que yo estaba cobrando yo era el segundo mejor pagado ese año en Cañero dos mil diez dos mil once y ya esos fenómenos tu me entiendes pero ya Cañero pasa a que entro un 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 vamos a decir un dueño un dueño mayoritario que fue Fraguinieri en ese tiempo el entro y por dinero no era porque ese año Cañero ganó y tuvo un presupuesto de de casi veinte casi veinte millones de pesos en inversión cambiaron refuerzo que eso fue la mitad y cobró todo el mundo entonces nada se decidió un cambio eso se entiende en el negocio para hacer una franquicia que son muy uff muy son muy hospitalarios los 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 ibaeños son muy hospitalarios en esa parte y me sentí cómodo ahí la LNB si tu alguna tu ganaste tu ganaste los metros claro dos mil catorce con ellos yo dure tres años con ellos dos mil dos mil eh doce trece y catorce excelente entonces retomando el asunto del baloncesto nacional eh mencionan alguno de los torneos que ha ganado Juan Paulito en todo el territorio nacional que son muchos yo tengo que tener casi trece y eso deja mucho que decir mira de lo que son de a uno yo gané en Barahona yo gané en Moca yo gané en San Pedro yo gané en San Cristóbal 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 y 2011 dejé de jugar para, en realidad no era por presupuesto, monetario pero yo también jugué, porque ya yo tenía un contrato que me había ofrecido en Santiago el club Cosa Valerio y también tenía quería enseñar mi talento en ese escenario porque la gente habla mucho que se dique era el mejor torneo, que a nivel que los jugadores y entendible porque yo andaba buenos jugadores y quería probar mi talento, lo hice para mí fue como un reto y me fue excelentísimo, quedábamos campeones y fui a mi pie en ese año en la final y ahí ese año en Santiago ganaste también la clave, que lo mencionábamos ya en el 2011 y wow, un sinnúmero en el campeonato oye aquí dice aquí dice, dije que yo era el único jugador arquiteto a nivel nacional desde la selección que debutaba pero de la banca mira, ya vamos a hablar de la selección porque mucha gente está mencionando eso sabemos que una etapa y diente que ella tiene que contarlo para que la gente sepa ¿tú me entiendes? porque yo creo que nada más es porque tú jugaste doctor y hay una historia una bendición ¿tú me entiendes? gracias a Dios un sacrificio que uno ha hecho dice Raymond Berroa que si alguno de esos pueblos aparte de aquí en la romana que ya sabemos también fuiste en BP en las finales yo sé que sí por ahí hay algunos en Puerto Plata en Puerto Plata yo fui a las dos finales que yo fui yo fui en mi pie en Puerto Plata 2010 no, 2009 y 2010 no, 2010 y 2011 dice dice tu hermano Pascual que habla un poquito que habla un poquito del campeonato con Pamesos en el 2011 tu experiencia ay, 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 ay yo del litrito entré antes de yo de los archivos conseguí una foto donde está con con Pascual celebrando en la corona en el nuevo final ese ese no me abandona nunca ha hablado de esa corona en el 2011 yo estaba jugando en el Seibo y recibe una llamada de Magita Mercedes y me dice que que él le está interesado en los servicios míos que ellos tenían a Reggie como refuerzo pero tú sabes me ha contado eso y y ellos querían que yo aquí hay uno más ellos querían que yo jugara jugara con ellos mi servicio y yo le dije y yo le dije que que no había problema pero que ellos tenían que esperar que yo terminara en el Seibo que pasa en el Seibo yo creo que ese año todavía ellos no tenían el techado creo no estoy seguro y llovía mucho llovía mucho entonces al llover luego se suspendía y ya yo estaba esperando una semana en el Seibo lloviendo y esperando y esperando y yo le dije fue duro para mí porque mira mi familia de parte de madre son del Seibo y yo no yo nunca me he sentido tan tan acogedor en un lugar de eso que yo fui a reforzar y como tan tan el respeto la amabilidad que te brindan ellos te tratan como no como un ídolo tú sabes si no que ellos buscan la comodidad con digamos con tan pocos recursos pero tú sabes que hay una cosa que sobrepasa lo 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 material que es el servicio tú decís yo eh que estoy para entregarme a ti tú sabes lo que tú necesitas y esa es una de las ciudades que yo me acomodo me sentí que pasa ahí me fue duro decirle que que yo voy a tener que dejarlo que me están llamando del distrito y que ya yo tengo una semana esperando y yo viene y se suponen los juegos tú me entiendes si si y nada yo fui y y ellos aceptaron que pase ahí yo esperando esperando yo hasta terminé en el distrito estaban en semifinal en la regular todavía yo fui en la regular jugué dos tres partidos me acople heavy me estaba entrando el quinteto y jugamos una semifinal contra el millón creo que fue la ganamos y después fui una final con San Carlos porque ahí chacho eso fue una final de lo último no solo viniendo de atrás y yo tenía ahí de compañero a mano el fortuna Carlos Paniagua eduardo eduardo otro mantroy un sinnúmero de jugadores buenísimos del distrito que bueno que bueno parte de la historia a nivel nacional de nuestro Juan Pablo Montaz Juan Pablito la selección nacional como tú llegas a la selección cuando recibes esa llamada